Bueno, buenas tardes, yo soy Santiago. El tema va referido a lo que supone para un sector las mascotas en este país, en esta isla, y para otro lo que supone que esas mascotas realmente pasen a engrosar un número o un grupo de animales deseables dentro de los desilvestrados o los exóticos. La verdad es que el sector de las mascotas, por llamarlo de alguna forma, año a año aumenta a unos niveles de vértigo. Y en la actualidad son más de 20 millones de mascotas las que están sensadas, imaginemos las que no están sensadas, que suelen ser la gran mayoría. Ya veremos algunos casos. Por otro lado, la mitad de los lugares españoles ya tienen mascota, con lo cual ya empieza a haber una presión social sobre una regulación, siempre desde el punto de vista animalista, vamos a llamarlo así, si ustedes me entienden. Y la verdad es que el tema de especies mascotas cada día es más raro, porque mascotas hoy en día ya tenemos arañas y tenemos serpientes, seres que realmente no... Para mí es un poco incomprensible, que a eso se le pueda llamar o se pueda tener como una mascota. Lógicamente la parte económica de esto es bestial. Estamos hablando de unas cifras que arondan los 2.500 millones de euros al año. Sé que multiplicarlo por las 166 famosas para convertirlos en pesetas. Y yo creo que cuando nos hacemos realmente una idea de lo que supone esto. Hombre, lógicamente estamos hablando de lo que mueve el sector en cada uno de los subsectores, es decir, en clínica, en alimentación, ¿vale? Y realmente comparándolo con otros países todavía estamos a un tercio. Y no a un tercio poblacional, a un tercio proporcional. Es diferente, es decir, a un tercio proporcional. Lo cual, imagínense si tenemos la misma tendencia que estos países, lo que puede suponer en el futuro, pues el seguir incorporando mascotas, mascotas raras, vamos a llamarlas así, y además mascotas que tienen el peligro potencial de constituir un grupo no deseable. Y ya, bueno, para que ustedes tengan más o menos claro lo que significa el sector mascotas, en su vertiente ilegal, es decir, de tráfico ilegal, está solamente detrás de la trata de blancas, de las armas y de las drogas. Y el cuarto es el tráfico ilegal de especies, especies que son mascotas. En Europa, la evolución de los residuos, el bienestar de los animales, siempre nos han llevado a una pequeña delantera en este país. El equipo detrás en algunos casos es más beneficiar, en otros casos es más perjudicado, pero bueno, en Europa es verdad que ya desde hace mucho tiempo gozan del estatus de ser selectivos o de la sensibilidad. En Francia, por ejemplo, el maltrato es prisión directa. En el Reino Unido, desde el año 1882, ya existe normativa específica de protección de los animales, en este caso de un control de la crueldad por los animales. Nosotros hemos hecho, España, la verdad que se ha incorporado después de una etapa oscura de 40 años, se incorpora rápidamente y empieza a evolucionar, pero todavía nos queda un camino por desarrollar. Estamos hablando todo el rato, desde el punto de vista más o menos animalista, que es una parte que también, lógicamente, defendemos y que tenemos que estar ahí. Hasta 2016 los animales eran considerados bienes semovientes, es decir, no tenían ni siquiera la condición de seres vivos, con lo cual era propiedad, era una cosa, era un mueble, era un baúl o era una silla. Muy recientemente, en el Congreso de los Diputados, y por unanimidad, yo creo que algunos se tuvieron que sumar por la presión de todos, se sumaron, y entonces ya se hace la propuesta de que pasen a ser seres vivos, a considerarse como seres vivos dados de sensibilidad. La última reforma del Código Penal, pues ya empieza a hablar de cosas que parecen inconcebibles, es cuando realmente las estudiamos, o sea, la última reforma del Código Penal es cuando se habla de glasofilar como un delito penal alucinante, vamos, a mí cuando lo estaba leyendo, si esto es alucinante. Y lógicamente ya se recogen a todos los animales, excepto los de vida silvestre, pero lógicamente no entra en eso, y después se regula el matrato, y se regula hasta 18 meses de prisión, que todos sabemos que en este país, si no tienes condenas previas, no entras en la cárcel ni de broma, frente a lo que ocurre en Francia, que es el matrato de animales en cárcel directa. El marco de regulación de estos animales en nuestro país, pues claro, tiene que ver con una transferencia de competencias centrales a las comunidades autónomas, con lo cual ya son 17 leyes de protección diferentes, además, existen 17 formas de registro diferentes, imagínense lo que significa a la hora de tener una base de datos a nivel general, que pueda regular y gestionar un sector, un sector animales de compañía, que como he venido diciendo, puede formar parte de un sector de animales no deseados. Tenemos además sistemas de identificación diferentes, en Canarias además seguimos manteniendo un sistema de identificación obligatorio solamente para una parte de las mascotas, y el resto, la ley no define absolutamente nada, y además incluso sistemas que son obsoletos. Tenemos leyes de protecciones muy diferentes, como digo en el primer punto, es decir, hasta con hechos contradictorios, aquí todavía mantenemos un criterio de la tolerancia en peleas de gallos, hemos eliminado a los toros, pero bueno, eso queda en la parte anecdótica. Hoy en día tenemos un equipo, o se está en revisión la ley, la ley canaria, a la que parece que faltan determinados miembros de esta sociedad, y miembros de la administración de esta sociedad, como pueden ser por ejemplo los cabellos, algo que a mí me parece un poco inconcebible. Y yo creo que en esta nueva ley, o en esta revisión de ley, hay aspectos que se tienen que afrontar de forma directa y clara, es decir, hay que dejar las hipocresías a un lado, hay que ser valientes, y hay que enfrentarse a aspectos que van a tener que ver con la eutanasia, determinar lo que van a pasar con los peleas de gallos, ver cómo vamos a hacer el tema de la identificación de las mascotas, vamos a ver cuál va a ser el alcance de la obligación, porque no tenemos, habría que hablar de esterilización, y habría que hablar también de mutilaciones, localización, sanciones, y cosas que realmente pongan en práctica que la ley sirva, sirva no solamente para proteger a los animales, sino sirva para proteger o evitar que determinado grupo de animales, o que un grupo importante de esos animales entre en ese grupo al que no queremos que entre, ¿no? A esos animales que podrían llegar a ser considerados como invasores exóticos y de eliminación. Así que tenemos que... ¿Ya me he cambiado el tiempo? Sí, no, pero que te pasaste al revés, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto, ¿sigue? Es importante tener en cuenta que todo esto es una responsabilidad no solamente administrativa, sino es responsabilidad de los propietarios, y los propietarios son, en la mayoría de los casos están incumpliendo, aunque también, que ya lo he oído en varias ocasiones en esta sala hoy, la falta de vigilancia. La falta de vigilancia es que es un factor fundamental sobre todo a nosotros, en este pueblo latino que somos, que somos intransigentes, es decir, que nosotros somos intransigentes de transigentes, ¿no? Bueno, en el sentido de que hasta que no nos multan, no somos capaces de ordenarlos y de ponernos donde nos tenemos que ponerlos. Yo qué sé, estamos hablando de un caso muy especial, como pueden ser las cotorras, que fíjense ustedes, el total de todos los animales que se consideran censados a nivel nacional, pues Tenerife, que es una cagadita de mosca en el mapa, pues tenemos el 13%, que fíjense ustedes lo que puede representar este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a seguir la parte que más nos interesa, que es la parte que más, o por lo menos en la que yo he intentado vincular más esta pequeña charla, tiene que ver mucho con esas mascotas más tradicionales, que son los perros y los gatos. Fíjense ustedes que ya se estaba hablando que en 2014 hay más de 140.000 ejemplares abandonados en el país, en todo el país, en todo el Estado. Claro, son 140.000 y yo digo que va, tienen que ser muchos más. Es que piensen ustedes que más de la mitad de esos ejemplares no están identificados, por lo cual no pueden estar en ningún sitio. ¿Vale? Hay otra cosa que también llama la atención, por ejemplo, las protectoras, en este caso también se van a 500.000. No lo sé, estamos todavía en una situación... ¿Se me ha acabado el tiempo? Bueno, pues nada, unas cifras rápidas. Las cifras rápidas tienen que ver con los censos que tenemos en Canarias. Tenemos más de 546.000 perros censados en Canarias, imagínense lo que significa, y gatos 37.000. Quiero hacerles que caigan en las cifras siguientes, que yo creo que son interesantes. Una pareja de gatos extraviados producen 18 meses. 52 gatos. 52 gatos. Que el coste anual de un perro abandonado va entre los 700 y los 2.000 euros. Estamos hablando de industrialización, recogida, alimentación, vacunación, todo ese tipo de cosas, ¿te acuerdas? Estamos hablando de que los costes de las extracciones, por poner una cantidad, porque ni siquiera se sabe, es superior a los 10 millones anuales. Que existen unos elevadísimos riesgos sanitarios para la población, que hay peligrosidad, que hay enorme descrédito a la población visitante, y que además entramos en cosas en las que entramos realmente en controversia en unas administraciones con las otras. Es decir, una administración hace una cosa y la otra no sabe lo que está haciendo. Legalizamos cosas que, por otro lado, y mirando la ley o gestionando las competencias de otra parte de la administración, serían ilegalizables. Estamos dando por bueno, por ejemplo, establecer colonias de gatos en zonas y municipios que no se debería hacer, puesto que están próximas a territorios protegidos, a zonas de elevada protección, y porque además, en el caso de los gatos, habría que ver la dispersión o la capacidad de caminar y de volver que tiene un gato. Y el CES famoso, que es el control, esterilización y suelta, no ayuda, no gestiona ese problema. Lo único que hace es tener un gato esterilizado, pero ya está. Pero ese gato va a seguir jugando, va a seguir matando, y va a seguir estando en el territorio hasta que, lógicamente, no deja descendencia. Él no lo va a dejar, pero seguramente que con la idea van a venir más. ¿No la está pasando? ¡Qué cabrón! Y esto, ahora quiero llamar la atención sobre una cosa que yo creo que vean, porque es una cosa que, además, es que cuesta dinero, es peligrosa, y es peligrosa en todos los sentidos, no solamente biológicamente hablando, o sanitariamente hablando, sino biológica, de peligro físico. En la montaña de Guasa se retiraron, en colaboración con el Ayuntamiento de Arona, se contrató una empresa y se retiraron 17 perros asilvestrados. En septiembre se hizo una visita, cero perros. En octubre, visita, cero perros. En enero, una visita y cero perros. Y el otro día, me mandan un vídeo. Y este vídeo es justamente en las faldas de la montaña de Guasa, y si se... hay que ponerlas en principio, ¿no es cierto? Pero es una única forma, fíjense, va una persona con dos perros, a pasearlos por allí, y de repente salen uno, dos, tres... Bueno, ya voy a cortar, y salen cuatro perros. Cuatro perros, cuadros de rancho. Perros que a mí se me tienen así, yo me encojono, pero directamente. Perros peligrosos, porque además, la forma y la actitud que tienen de atacar, son perros que ya están acostumbrados, y desde luego les puedo asegurar que esos no nacieron allí. Son perros que otra vez se han vuelto a soltar allí. Se han asilvestrado, o ya estaban asilvestrados, o llegaron invadiendo un espacio, y al final volvemos a tener otro problema. Es decir, después de que la administración gaste dinero, la gente, con poca sensibilidad y con poca cabeza, vuelve otra vez a gestionar el mismo problema. Baja... Bueno, sigo, ya estoy fuera de tiempo total. Después, lógicamente, parece que para controlar estos, que son los considerados más asilvestrados como invasores, con el peligro que conlleva sobre todo el tema de los gastos, y bueno, y otras más. Bueno, lo lógico es que sería que habría que endurecer la legislación y hacerla cumplir. Aquí en este país tenemos legislación para meterlas en las habitaciones, pero nadie la hace cumplir. Tenemos que seguir sensibilizando, o sensibilizar de verdad, porque parece que los mensajes de sensibilización nunca llegan. Hay que aplicar siempre criterios técnicos en la gestión. Las administraciones tienen que estar en coordinación y saber lo que hace una y lo que va a hacer la otra, porque es que si no, esto es un disparate. Los sistemas de control de reproducción de esterilizaciones y las tasas a los reproductores yo creo que podría ser, no sé si saben por dónde voy, es decir, exigir que todas las mascotas esterilizadas yo creo que podría ser una guía muy interesante. Unificar los criterios, control de criaderos y los puntos de venta, quitar esos criaderos particulares o individuales o familiares que hay. La eutanasia es una herramienta para control de biodiversidad. Yo creo que estoy hablando de un foro técnico y yo creo que lo tienen que tener claro todos, porque si no nosotros no lo tenemos claro no sé qué va a pasar, porque a ver qué vamos a hacer con 7000 cotorras todas metidas en un recinto, o con 7000 culebras, ¿no? californianas, o las tortugas, y hay que tener después una coordinación y un control entre las agentes de la autoridad y yo soy de los que pienso que los agentes de medio ambiente ahora tienen que estar metidos en esto, porque tenemos que ir a la autoridad de medio ambiente. Y ya está mi parcer, me hubiera gustado hablar más cosas. Vale.